Hoy día vamos a estar junto a Pablo Guitart. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Diana, a ustedes. Muchas gracias a Revista Gestión por la invitación. Muchas gracias. Y además, quisiera comentarles que todas las dudas que tengan, ustedes las pueden dejar en los comentarios. Nosotros vamos a estar respondiendo sus consultas. Así que, Pablo, primero comentarte, preguntarte, ¿cuál es tu mirada sobre el mercado laboral actualmente en Perú? Estamos pasando por un momento bastante complejo. Hay mucha población desempleada y quisiera saber cuál es tu mirada sobre el mercado, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos pasando por un momento complejo, pero a la vez con mucho optimismo y con mucha búsqueda de que realmente este momento tan difícil de la pandemia empiece a pasar con mejores niveles de vacunación. Se nota una reactivación en Lima. Lo estamos notando. Ya se nota en el tráfico, se nota en el nivel de actividades y eso es muy bueno. Así que somos muy optimistas con respecto al mercado laboral. Estamos viendo que se está reactivando. Así que estamos buscando que esa reactivación pueda continuar y volver a los niveles que tuvimos antes de pandemia. Perfecto. Y allí preguntarte, hay muchas personas que actualmente están en búsqueda de trabajo y algunos quieren saber si de repente en las últimas semanas hemos visto un freno en, de repente, las solicitudes de nuevos colaboradores para ser parte de empresas. Ahí, ¿qué nos podrías comentar? Yo te podría comentar, Diana, que por lo menos, por nuestra parte, nosotros continuamos con nuestros planes habituales de reclutamiento y selección en función de los objetivos que traemos como negocio para este año. Sí, efectivamente, y nuevamente, comentarte que estamos en un proceso de reactivación y eso empieza a notarse. Por supuesto, es demasiado pronto como para poder predecir cómo esta reactivación se va a ir notando en el mercado laboral. Pero sí vemos un repunte que nos anima mucho en lo particular en Arca Continental a seguir siendo optimistas. De acuerdo. Y bueno, habiendo tanto talento ahorita disponible en el mercado debido a la misma coyuntura, ¿cuáles son los perfiles que de repente son los más demandados ahora por las empresas? ¿Qué buscan? ¿Cómo han cambiado de repente las necesidades de parte de los reclutadores para poder sumar mayores colaboradores a sus empresas? ¿Qué deben tener estas personas? Correcto, sí. Desde la llegada de la pandemia y quizás un poco antes, habíamos observado una demanda muy importante de perfiles de TI, de sistemas, de perfiles logísticos y también de perfiles de capital humano, para lo que significó administrar todos los procesos con las personas en un momento muy complejo a nivel mundial. Particularmente nosotros, Diana, lo que trabajamos a través del reclutamiento virtual ha sido enfocarnos por sobre todo en buscar esas características personales que estén orientadas a nuestros principios culturales, los principios culturales que hemos definido como organización tener, que son el enfoque en los colaboradores, orientación a resultados, cambio e innovación, transparencia y enfoque en el cliente. Y lo que buscamos por sobre todo son comportamientos concretos que nos ayuden a inferir que el candidato en el proceso realmente tiene esos comportamientos a través de preguntas que nos develen ejemplos concretos en donde esos comportamientos se manifiesten. Entonces, hemos buscado a través de los procesos de reclutamiento poder trabajar en la búsqueda concreta de ejemplos de comportamientos, situaciones reales y concretas que le hayan pasado a las personas que evidencien esos principios culturales que buscamos. Es decir, no nos interesa por sobre todo las respuestas de tipo teóricas que alguien pudiera tener con respecto a una situación, sino que nos pudiera contar situaciones concretas de su vida laboral o de su vida personal también, en donde haya tenido que vivir una determinada situación en un determinado contexto y cuál fue el resultado. De esa manera podemos trabajar de manera inferencial en que si la persona se ha comportado de esa manera antes, muy probablemente lo haga de manera parecida en el futuro. Eso es muy importante, muy importante, Pablo, porque claro, muchas personas le ponen mucho énfasis al técnico, que seguramente es muy importante. Pero ahora tú me comentabas de algunas preguntas que de repente ayudan a entender cómo se ha comportado ese perfil frente a otras situaciones. De repente nos podrías compartir una de ese tipo de preguntas que se suelen hacer durante el proceso de reclutamiento para que también nuestra audiencia conozca qué es lo que podría, qué es lo que tendría que responder frente a un eventual proceso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Diana, si yo preguntara en un proceso de entrevista a una persona que está postulando para un rol de liderazgo o supervisión, si yo le preguntara cómo entiende él el liderazgo, seguramente nos daría una respuesta teórica, una respuesta que ha leído, una respuesta que tiene que ver con su conocimiento más que con su competencia. Y en realidad el enfoque es que la competencia es conocimiento, pero en acción. O sea, la pregunta correcta debería ser formulada de una manera, por ejemplo, siguiente. Coménteme una situación en donde usted haya tenido que liderar un equipo de trabajo y resolver una situación compleja. Y cuál fue el contexto y cuál fue el resultado que obtuvo. Eso obliga a la persona, nos obliga a elegir un comportamiento, a elegir una situación concreta que hayamos vivido, que nos haya dejado aprendizajes y de esa manera poder evidenciar el comportamiento. Y esto, Diana, uno pudiera decir, bueno, pero quizás, imaginemos en un pasante o en un practicante que no ha tenido quizás la experiencia real del liderazgo. Pero como sabemos, siempre estamos ejerciendo competencias, hasta en los grupos de estudio, ante, por ejemplo, nuestro deporte, lo que hacemos todos los días. Es decir, siempre tenemos ejemplos de comportamiento que pudieran o no ser laborales estrictamente, pero que evidencian nuestro nivel de comportamiento, nuestro nivel de competencia. Entonces, eso es lo que buscamos en los procesos de entrevista. No nos interesan las respuestas teóricas, nos interesa sobre todo lo que la persona ha sido capaz de hacer, de lo que se llama habitualmente las horas de vuelo que ha tenido y no los libros que ha leído. En tanto, y vos lo dijiste de manera muy clara, lo más importante es el aprendizaje y es lo que la persona ha vivido, más que lo que la persona ha estudiado concretamente. Por supuesto que siempre buscamos un nivel estándar de conocimiento. Esto no lo desestimamos para nada, pero no es nuestro énfasis en ese punto. El conocimiento se adquiere de manera relativamente más sencilla. La competencia es trabajosa de adquirir y tiene que ver con un desarrollo transformacional interno de las personas más complejo. De acuerdo, Pablo. Y antes de continuar, quisiera invitar a la audiencia que pueda dejar sus preguntas. Seguramente muchos de ustedes están postulando a un trabajo, así que pueden dejar sus consultas aquí. Pablo nos va a ayudar a resolverlas. Bueno, hicimos hace un momento una distinción, pero no una distinción, sino sobre todo cuando uno va a hacer un proceso de reclutamiento, en el caso, por ejemplo, de Arca Continental Lindley, hay puestos de primera línea y también vamos con los puestos que recién están iniciando. Entonces, allí, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes para ambas posiciones al momento de hacerles de repente una entrevista de manera online? ¿Cómo saber si lo que me dice el postulante es real o no es real ahora que ya no tenemos, ya no hay nada presencial? Casi. Correcto, correcto. Y es muy importante esto, Diana, porque sabemos que en realidad la comunicación humana, digamos, lo verbal juega un papel no tan significativo en los procesos de comunicación, como lo no verbal, los tonos de voz, la actitud corporal, etcétera. En realidad, lo que más comunica es esto, mucho más de lo que decimos realmente en palabras, ¿no? Y efectivamente para todos los reclutadores, este es un desafío muy importante de poder tener realmente una percepción sobre un candidato en la virtualidad. Te comento, Diana, que hemos buscado ya en muchos casos y en este momento de la pandemia, de poder tener entrevistas ya presenciales, con todos los cuidados de salud y con todos los protocolos que esto amerita y ya las estamos teniendo. Pero en el peor momento de la pandemia, cuando trabajamos de manera no presencial, yo creo que nuevamente el tema de las preguntas de comportamiento planeada han sido claves para poder establecer realmente la vivencia, el aprendizaje, lo que ha realizado cada persona en su vida laboral, porque realmente cuando la persona ha tenido la experiencia, la puede contar de una manera en donde fluye mucho la conversación. Cuando no la ha tenido y empieza a inventar una experiencia determinada, también es muy evidente. Entonces, yo creo que la persona que ha tenido la experiencia está deseoso de poder expresarla, de poder sentirla. Y a veces nos pasa en las conversaciones habitualmente que tenemos con amigos, alguien nos cuenta algo y uno siente que está viviendo eso mismo que nos está contando. Porque lo ha vivido, porque lo ha sentido, porque ha tomado aprendizajes de eso. Distinto es cuando está inventando una situación. De acuerdo. Pablo, quiero agradecer. La audiencia está muy activa en nuestras redes. Y a ver, vamos con una pregunta que me parece que es muy interesante. Es un usuario de YouTube y nos dice, ¿cómo influye la universidad en la que se egresa en el proceso de selección? En nuestro caso, Dayana, no influye. No influye porque, básicamente porque en realidad lo que nos interesa nuevamente, lo que nos interesa por sobre todo es la vivencia y la competencia que cada persona tiene. Nos interesa también su conocimiento. Vuelvo a decir, no nos, no, no despreciamos el conocimiento para nada. Tiene que haber un conocimiento estándar. Pero si hubiera alguna brecha en el conocimiento y el nivel de competencias es muy bueno, apostamos igual por esa persona. Porque entendemos que el conocimiento, nuevamente, se puede adquirir mucho mejor que la competencia. Entonces, concretamente, para responder la pregunta, no discriminamos, entre comillas, por tipo de universidad, donde la persona ha estudiado, sino que nos enfocamos exactamente en la persona, en su experiencia, en su vivencia puntual, en su vivencia particular. Perfecto, Pablo. Y justo acá nos llega una pregunta de José Carlos Choque. Él nos pregunta si Arca Continental tiene algún convenio con Conadis en sus procesos de reclutamiento. Perdón, ¿con qué institución? Con Conadis. Conadis es una institución que agrupa personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, queríamos saber cuáles son las políticas de la empresa en ese sentido. Sí, concretamente no tenemos un convenio. Un convenio es muy bueno el dato para poder trabajarlo. Pero sí estamos enfocados hacia buscar personas que tengan talento por encima de cualquier situación personal o puntual que tengan. Trabajamos en la organización con personas que tienen ciertos niveles de discapacidad, de discapacidad motora, de discapacidad visual, también, por supuesto, adaptados al puesto de trabajo en función de sus habilidades. Pero sí estamos trabajando con personas que tienen ciertas capacidades o ciertas discapacidades, también, de manera muy activa. Pero tomo el tema por el tema de poder vincularnos a través de un convenio con la institución. Es muy bueno el punto. ¿Cómo se puede promover el cambio y la innovación en las áreas de recursos humanos? Un tema muy importante porque justo acá estamos hablando sobre estos tiempos de reclutamiento online, ¿no? Que comentábamos que es un desafío tanto para el postulante como para el reclutador, sin duda. Exacto, exacto. Sí. Miren, el tema del cambio de innovación, sobre todo en las áreas de capital humano, por lo menos en nuestra empresa lo hemos vivido muy enfocados a una transformación cultural orientada hacia digitalizar los procesos de capital humano. Y el primer gran cambio que tuvimos que hacer ahí fue un cambio de mindset, un cambio de modelo mental. Es decir, creo que como en gran medida todas las organizaciones hoy tienen una tendencia muy grande a diseñar procesos con un nivel de empatía determinado que en realidad no es el que hoy se requiere para diseñar procesos. Es decir, hoy lo que estamos viendo en todos los procesos de innovación es que el nivel de empatía que necesitamos como áreas de recursos humanos para generar procesos con las personas requieren de una altísima, de un altísimo nivel de empatía. De ahí surgen las metodologías de design thinking que nos están ayudando muchísimo para enfocarnos a ver efectivamente cómo construimos desde la mirada de las personas, no desde lo que nos interesa a nosotros como capital humano o desde nuestra herramienta de diseño, sino más que nada sobre lo que le interesa a la otra persona. Yo creo que ese es el cambio más importante que hemos tenido que hacer en Arca Continental para enfocarnos en la innovación y para trabajar en los procesos de digitalización con los que hoy trabajamos que ya vienen bien avanzados. Claro que sí. Y justo allí el público nos pregunta, Enrique Flores nos dice, ¿en el proceso de selección realizan dinámicas? Bueno, él hace referencia a esas dinámicas en grupo que había prepandemia, ¿no? Antes los procesos de reclutamiento tenían muchas dinámicas que también permitían conocer al perfil. Y ahora, ¿cómo se ha innovado para trasladar eso a la virtualidad? Claro. Nosotros no lo estamos trabajando, Diana, a todo este tema de simulaciones y ejercicios de roles, por ejemplo, en la pandemia y en la virtualidad. No lo estamos trabajando. Sí lo hemos trabajado, lo hemos trabajado mucho en sesiones anteriores. Lo hemos trabajado bajo el programa de trainees también, de practicantes. Pero no lo estamos trabajando en este momento porque entendemos que seríamos quizás injustos con los candidatos de evaluarlos, entre comillas, a través de un método virtual, porque realmente sí hay una disminución en la capacidad de interacciones y en la capacidad de observar las competencias que queremos a través de las interacciones. Pero sin duda vamos a volver a trabajar con herramientas lúdicas, con herramientas de simulación prontamente. Muchas gracias, Pablo. Y ahora, Avi Navarro también nos dice, una vez que encuentran el perfil adecuado y lo contratan, ¿cómo impulsar la digitalización en el proceso onboarding? Este es un tema muy interesante porque ahora el tema de la digitalización es fundamental. Justo cuando empezábamos la entrevista hablábamos sobre la importancia de las competencias relacionadas a la tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos con los perfiles que de repente todavía están en proceso de aprendizaje? Exacto, exacto. Nosotros también traemos implementado un programa de onboarding digital, Diana, que está en permanente proceso de mejora, que en realidad ya el proceso comienza con toda la solicitud de información del candidato para hacer el alta ya de manera digital, en donde la inducción se trabaja también de manera digitalizada a través de Unilearning. no tanto la inducción al puesto como sin la inducción a la empresa y en donde también se van comentando los beneficios y los aspectos remunerativos de la posición a través de manera digital y en donde finalmente y luego del proceso la persona que está siendo inducida, la persona que está siendo socializada, opina y califica su proceso de onboarding también de manera digital. Y ahora estamos yendo hacia un modelo de mejora en donde lo que queremos es que ese proceso que hoy es en cierta medida asincrónico, es decir, que lo realiza la persona de manera individual, también sea de manera a tiempo real y pueda comunicarse a tiempo real con las personas encargadas de cada una de las partes del proceso de la inducción de la persona. Entonces, en ese proceso estamos en este momento y es un proceso que está siendo muy bien valorado, el proceso de onboarding. Es un proceso que nos ha demandado, por supuesto, tener una plataforma única de trabajo que es Access Factor. Esto no es un tema menor porque realmente se requiere tecnología para poder hacerlo de esta manera, pero nos está dando muy buenos resultados. Perfecto. Y bueno, aquí Lynn Delgado nos pregunta, ¿cómo promueven el buen clima laboral en el trabajo remoto? Un reto también porque muchos se han incorporado a sus trabajos desde la virtualidad. Es decir, si bien un grupo de personas que trabajaban en oficina y luego se fueron a casa, hay quienes se incorporaron y nunca han visto sus compañeros de trabajo hasta hoy probablemente. Exacto, exacto. Sí, es un tema central, es un tema muy importante, muy importante, en donde lo que hacemos es buscar minimizar el impacto de la no presencia. ¿Y por qué digo minimizar el impacto? Porque la presencia humana es irreemplazable. Es decir, yo creo que todos añorábamos trabajar home office antes de la pandemia y ahora añoramos volver porque la gente ya no quiere seguir trabajando en un departamento, ya quiere el contacto humano, ya queremos el contacto humano, queremos volver a reencontrarnos con nuestros compañeros de trabajo, etc. Lo que hicimos en Arca Continental, bueno, fue primero trabajar sobre una base de código, en definitiva, de convivencia en el home office. Esto de decir, bueno, cuando empiece una reunión, tengamos cinco minutos para hablar y entrar en clima, ¿cómo hacemos cuando nos encontramos presencialmente? Preguntarnos cómo estamos, tener una charla informal y social, ¿qué es lo que hacemos cuando nos vemos presencialmente? Luego también hemos trabajado mucho el tema de la asertividad, ¿no? Es decir, buscar cómo decir las cosas y cómo ser bien asertivos. Luego también el tema de los horarios es otro tema importante porque al comienzo, y esto debe haber pasado en todas las empresas, se ponían reuniones de 12 a 1 y de 1 a 2 de la tarde, el horario generalmente de almuerzo. Entonces, bueno, hubo que despejar ese tema o reuniones después de horario de trabajo, que también hubo que ordenar un poco ese asunto. Pero de a poco ha ido fluyendo y hoy también estamos con encuentros o momentos en donde se festejan los cumpleaños por Zoom y hay una cita para eso, en donde hay reuniones de equipo simplemente para saber cómo estamos todos y en qué anda la vida de cada uno, no estrictamente desde lo laboral. Es decir, buscamos abrir espacios e interacciones que nos permitan tener un enfoque social, digamos, que es lo que se ha perdido. Porque antes a eso lo hacíamos cuando íbamos a buscar un café, nos encontrábamos con gente en el pasillo, conversábamos, almorzábamos con compañeros de trabajo. Bueno, todo eso se ha perdido y esperemos que ya esté regresando muy pronto. Seguro que sí. Vamos a ver cómo continúan las cosas. Y bueno, también quisiera preguntar por aquellos que se han desenganchado del mundo laboral ya probablemente más de un año desde que empezó la pandemia. Perfiles muy potentes han quedado desempleados. ¿Y cuáles son los retos para ellos? ¿Qué aconsejaría usted para que ellos puedan reengancharse al mundo laboral? Sí, bueno, yo creo que más que un consejo es una sugerencia que tiene que ver con el hecho de ser resilientes. Es decir, yo creo que la pasión que cada uno tiene por lo que hace tiene que mantenerse viva. Y yo, en definitiva, soy un convencido que la pasión atrae. Cuando alguien siente pasión por lo que hace, atrae a un empleador a la búsqueda de contrato. Y desde ese punto de vista, a ser muy persistente, a ser muy resiliente y a seguir buscando las oportunidades. Y a la vez, Diana, creo que es muy importante. Yo sé que es muy difícil a veces porque la autoestima empieza a jugar un papel complejo. Pero el hecho de seguir leyendo, de seguir formándose, de seguir activo, creo que es un compromiso a veces difícil, como decimos, pero muy necesario porque la oportunidad, como ocurre muchas veces en la vida, aparece en el momento menos pensado y de la manera menos planeada. De ahí viene la frase que dice que si uno quiere ver sonreír a Dios, que le cuente sus planes. La verdad, no sabemos nunca qué nos depara la vida y entonces creo que tenemos que seguir siempre con la misma pasión y la misma búsqueda de nuestros intereses. Y con mucho optimismo, además. Solo como pregunta final, y bueno, luego pasamos a hacer un consenso de lo que hemos conversado, pero algunos me preguntan, ¿y cómo hago para que, cómo armo mi CV para que el reclutador, cuando lo tenga entre sus manos, diga, bueno, voy a revisarlo, me voy a tomar los minutos para revisarlo? ¿Qué podríamos decirle a la audiencia que tomen en cuenta como sugerencia de pronto cuando armen sus CV? Exacto, exacto. Sí, Dayana, la primera sugerencia es el CV de una página, ¿sí? Que pueda ser leído muy rápidamente. El segundo, aunque pueda parecer una obviedad, pero nos ha pasado, es los datos de contactos tienen que estar muy claros, muy grandes, muy sencillos a la vista. Hemos recibido muchos CVs que no tienen, por ejemplo, el número de teléfono, entonces comunicarse por mail es distinto. Una foto también es, también es importante, siempre es importante. Y por sobre todo, y por sobre todo, esto nuevamente, ¿no? A mí me gusta en lo personal, y esta es una característica más que nada mía, poder leer en una página qué es lo que realmente le gusta a esa persona hacer, qué es lo que lo mueve, qué es lo que en definitiva quiere. No, no me atraen tanto los CVs de búsqueda de trabajos generales en donde hay un pedido muy genérico, ¿sí? A mí en lo personal me gustan los CVs que tienen un objetivo, a qué me quiero dedicar, qué es lo que me gusta, cómo pienso que puedo ayudar, este, y luego sí, qué fui haciendo, qué fui haciendo en mi desarrollo. Pero de manera corta también. Y algo también importante, Dayana, que mucha gente no suma en el CV, son todas esas experiencias que tienen que ver con las competencias personales. Por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar a chicas que, para un puesto de trainee, por ejemplo, o para un puesto de supervisión también, que decían no tener trabajo en equipo, y en realidad jugaban al volei hace 6, 7 años en un equipo de reserva, en un alto nivel de competencia. Entonces, todo lo que conforma o lo que tiene que ver con nuestro desarrollo de competencias personal, individual, colectivo y laboral, todo tiene que incluirse, porque en definitiva forma parte de lo que somos como persona. Cuando una persona contrata a alguien, no contrata su perfil laboral, contrata a la persona entera. Entonces, si me he dedicado a la docencia, si me he dedicado al deporte, si me he dedicado a vender productos en mi casa, si tengo el hobby de vender autos y soy bueno para eso, pero no tiene nada que ver con mi profesión, poder mostrar realmente todo lo que soy es otra sugerencia. Interesante, porque a veces se cree, bueno, si no ha tenido relación con mi formación laboral, entonces no lo incluyo. Por ejemplo, muchos jóvenes han estado practicando, no necesariamente en un rubro que es su carrera, pero que sí ha de pronto desarrollado algunas competencias, ¿no? Correcto, correcto. Incluso, incluso, Dayana, hasta me acuerdo que en un momento hicimos una entrevista con una persona, con un chico muy joven, que entre sus competencias nos comentó, él había sido, había integrado las mesas de votaciones de las últimas dos votaciones, y nos contaba, estuvo dos días trabajando prácticamente todo el día y había tomado los cursos, etcétera, y nos comentó exactamente el desarrollo de competencias que esos dos ejemplos de comportamiento había tenido, le habían dejado a él y realmente es increíble, o sea, todo lo que la persona hace, en definitiva, va formando y va desarrollando su perfil. Y cuando una persona va a una entrevista, tiene que poder expresar realmente sus competencias, qué es lo que hizo, qué fue lo que fue aprendiendo, tenga o no que ver estrictísimamente con su parte laboral. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una última pregunta del público, es de Miguel Vázquez, él nos dice, ¿qué cursos nos recomendaría para el sector administrativo en estos tiempos tan digitales? ¿No? De repente, por allí algunos tienen un tiempo libre para poder tomar algún curso, ahora que son tan flexibles. De pronto, ¿cuáles son las competencias digitales más requeridas? Correcto, correcto. Bueno, hay muchos niveles de la digitalización y a qué uno quisiera dedicarse. Yo creo que hay una ventaja hoy muy grande, muy grande, Dayana, en todo lo que tiene que ver con los métodos o con los conocimientos de programación básica. Creo que son bien interesantes las herramientas que existen. Por supuesto, me tiene que gustar. Si no me gusta, a ver, por más que la digitalización esté de moda, si no me gusta eso, no lo voy a hacer porque no voy a poner pasión en eso. Algo bien importante también de poder enfocarse y de poder hacer, y que tiene que ver con la digitalización, aunque no lo parezca estrictamente, es el manejo del Excel avanzado. Sigue siendo una herramienta muy ganadora en el mercado laboral. No hablo del Excel tradicional, sino del Excel avanzado. Las herramientas de programación también. Y por sobre todo, hay una serie de conocimientos que tienen que ver con la estadística, los métodos inferenciales, que es la base de cómo se forman los algoritmos básicos para las metodologías de Analytics, que es muy interesante. Y hoy los chicos, sobre todo que toman esos conocimientos, tienen una ventaja competitiva en la práctica con respecto al resto de las personas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con inferencia y analíticos, cuando uno entiende bien el concepto, lo aplica en cualquier rubro en el que pueda trabajar, sea marketing, sea capital humano, sea recursos humanos, sea la parte administrativa. Realmente ahí hay una ventaja bien interesante para obtener. Muchas gracias, Pablo. Y solo para concluir, quisiera que hagamos de repente un conjunto de ideas. Bueno, ¿cuáles son estas cualidades que ahora están primando durante los procesos de reclutamiento? Las cualidades que hoy creo que en nuestro caso más buscamos en un proceso de reclutamiento son aquellos comportamientos que tienen que ver con nuestros principios culturales, ¿no? Enfoque al cliente, enfoque a los colaboradores, innovación, transparencia. Son esos principios y esos comportamientos lo que más nos interesa. Y lo que más nos interesa, por sobre todo, son comportamientos que tengan que ver con esos principios, ¿no? Luego, Dayana, por supuesto, la pasión, las ganas, la energía propia de las personas que realmente les gusta lo que hacen. También, nuevamente, eso es muy atractivo, eso atrae al empleador, porque en definitiva, cuando contratamos a alguien, lo que contratamos es su energía para hacer cosas. Eso es lo que contratamos, eso es lo que más nos interesa de las personas. Luego, si le faltan conocimientos, los va a aprender, con esa energía los va a aprender, ¿no? Ese es el enfoque que traemos en Arca Continental, Dayana. Muchas gracias, Pablo. Hemos tenido varias consultas. Agradecemos que el público haya estado participando esta tarde. Y pues esto ha sido todo. Nosotros los invitamos desde Gestión a suscribirse a gestion.pe y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, Dayana. Que tengan muy buena tarde. Chau.